Arriba, manito, arriba, la manito, arriba, la manito, arriba, la manito, arriba, va, bueno, es un grito. Ahí sí, vean. ¡Pick, pick! Y tenemos con esto, ven a todos, a ustedes, desde el fondo, hasta esta boda, vean. A la recuerdo que la hay en el trono, y vean, o el último trito, vean. ¡A cual, a cual, hoy ayúdenme, ayúdenme! ¡A quien le regalamos, por Dios, a quien nos tiene de favor, a quien nos gusta! ¡Siega, siega! ¡Hola a todos, a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!